¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo encontrar el dispositivo Windows. Capítulo 1. Configurar encontrar mi dispositivo Windows. Para iniciar, en el buscador ingresa Buscar. Da clic en Buscar mi dispositivo. Recuerda que debes iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Aquí, valida que el interruptor Buscar mi dispositivo esté activo. Después de esto, ve a Privacidad y Seguridad. Tras ello, pulsa en Ubicación. Lo primero es validar que el interruptor, Servicios de ubicación, está habilitado. Ahora, pulsa en Establecer predeterminado. Tras ello, se abrirá la aplicación Mapas. Espera que sea actualizada. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Cuando veas que se actualizó, selecciona la ubicación deseada como predeterminada. Lo último que harás es revisar que esté activo el interruptor. Permitir que las aplicaciones de escritorio accedan a tu ubicación. Capítulo 2. Usar Encontrar mi dispositivo Windows Para iniciar, en el buscador ingresa Buscar. Da clic en Buscar mi dispositivo. Aquí, da clic en Ver todos los dispositivos conectados a tu cuenta. Tras ello, selecciona el navegador a usar. En tu cuenta de Microsoft, pulsa en Encuentra mi dispositivo. Ahora, en el panel lateral, da clic sobre el equipo a detectar. Da clic en Buscar. Ten presente que el equipo debe haber estado activo en un periodo menor a 30 días. En algunos casos, debes dar clic en Activar. Esto habilitará la ubicación. Ahora, si deseas quitar algún equipo, debes ir a Dispositivos. Tras ello, ubica el dispositivo. Da clic en Quitar dispositivo. Recuerda confirmar el proceso. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. . . . .